Estamos a horas de la Vigilia Pascual, ese es el tema que abordamos con el Padre Roberto Pini, primera parte del material. En la noche del sábado, los cristianos nos reunimos en la Vigilia para celebrar y para esperar en vela, como iglesia, como comunidad, la resurrección del Señor. Recordemos el texto de Luca que dice, los cristianos en definitiva tenemos que ser como esos servidores, esos criados del cual habla el Evangelio, que con sus lámparas encendidas aguardan la llegada de su Señor, para que éste cuando llegue los encuentre en vela y los haga sentar a su mesa. Es un hermoso texto que nos tiene que ayudar a estar en vela también a nosotros como iglesia y como comunidad para celebrar la Vigilia Pascual. Es, dice San Agustín, la madre de todas las vigilias. Ella tiene cuatro partes, la primera es la del Lucernario, la segunda de la Liturgia de la Palabra, la tercera parte, la liturgia bautismal y la cuarta es la liturgia eucarística. La liturgia del Lucernario comienza con la bendición del fuego nuevo del cual se enciende el Sirio Pascual que representa a Cristo resucitado. Esto es tomado de las comunidades cristianas en su origen, cuando con una hermosa oración se introducía la lámpara en la sala para que iluminara a aquellos que estaban en oración y que se reunían en oración en la tarde, en la noche y acompañada de una oración a Cristo como luz que no conoce el ocaso. La liturgia del Lucernario concluye con ese hermoso himno cántico pregón pascual en el cual salaba a Cristo y en una hermosa frase dice, esta es la noche en que se ha unido el cielo con la tierra, esta es la noche en que Cristo con su claridad disipa las tinieblas del mundo y esta es la noche en que nosotros somos invitados a la alabanza, a la glorificación a Dios por la resurrección de Cristo.